Allí anda ese señor queriendo que lo mencione, yo también, ¿para qué? Para él hacer videos y seguir con su banda y generando y todo Ya todo es controversia, ya todo quiere mencionar a José Torres Ya todos quieren hacerlo en Problemas José Torres, para ellos levantar sus páginas Dios mío, pónganse a trabajar señores, ya está viejo usted de la banda Ya está viejo, su banda ya pegó, ya ganó mucho dinero usted con su banda Ya retírese, que anda peleando, que anda haciendo Arwendy, usted ni me conoce Ni me conocen a mí Que José Torres está tirando de ahí a la banda, que se retire Esa banda tiene muchos años de proyectoria Y tiene muchas canciones muy bonitas que nunca pasarán a la historia Y aquí mis amigos, los muchachos del grupo Fórmula Me van a convencer con esta canción, ya que estamos aquí listos para una grabación Vamos a improvisar esta canción que la compusimos así de carrera para José Y dice así Voy a cantarle señores, el patas de Molcajete Anda causando problemas con productores y gente Conocido por sus chistes Más que por cantar mujeres Más que por cantar mujeres En junta de promotores ya vieron que ni lo quieren Por andarte revoltoso faltándole a las mujeres Y hablo mal de campesinos Y hablo mal de campesinos Más que por cantar mujeres 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 Y hablo mal de campesinos Más que por cantar mujeres 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 Y no ser hombre decente Algo ahí improvisadito nada más No voy a mencionar nombres porque no quiero darle nombre a esa banda vieja Que ya está en el olvido Que tuvo mucho respeto y pegó mucho No voy a decir su nombre Pero ahí anda ese señor queriendo que lo mencione yo también ¿Para qué? Para él hacer videos y seguir con su banda y generando y todo Ya todo es controversia Ya todos quieren mencionar a José Torres Ya todos quieren hacerle un problema a José Torres Para ellos levantar sus páginas Dios mío, pónganse a trabajar señores Ya está viejo usted de la banda Ya está viejo, su banda ya pegó Ya ganó mucho dinero usted con su banda Ya retírese Este video va para José Torres Aquí Fortino Reina Mira viejo, te voy a decir un mensaje Yo tengo 23 años en la música Acronista y cantante Y lo que está haciendo a usted viejo Y no le estoy tirando Pero lo que está haciendo usted La mera verdad Está mal Está quedando mal con la gente Con los grupos Con las mujeres Con todos viejo Humillese viejo Porque sabes que Al fin de cuentas Usted no se va a quedar con nada de trabajo viejo Y eso Lo importante es que trabajamos nosotros Y ser humilde En la vida viejo Pero usted Como me estoy mirando Sus redes sociales Y todo No hombre viejo Es un desmadre usted Más recomendación para usted viejo La neta Humillese viejo Y Dele perdón a toda la gente Que ya hizo mal Porque usted anda muy mal viejo De un artista Para que mire Que nosotros no necesitamos atención La atención que Tenemos nosotros Es arriba del escenario Y eso es lo que importa No los chismes viejo Para que mire Este es para José Torres ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me hablas cuatro veces privado? ¿Me hablas a la compañía disquera? Y andas ahí hablando Chingaderas Diciendo Ok ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras Fortino Reina? Por presentación Y luego cuelgas Luego me hablas privado otra vez ¿Por qué me estás hablando? ¿Por qué me estás hablando? Pues Mira Te voy a ver en Promotores Unidos Y a ver qué pasa Yo tengo una Mercedes Benz Fortino Reina Que siempre lo pongo ahí En el Westgate Casino En el mero frente El mero frente De la cosa Y a ver qué vas a hacer Tú no haces nada Eres como una chihuahua Que siempre habla La habla Y tienes muchas mentiras Le tienes muchas mentiras A la gente Y la gente ya Ya no te cree Wey Ya no te cree nada Porque ya no eres nada La cosa es que ya te quemaste Con las mujeres Promotores Con todos Grupos Con todos Nadie te quiere ¿Por qué andas ahí Diciendo cosas? Respeta a mis amigos Respeta a Banda Toro Respeta todo eso Respetanos Esto es lo que yo pido Yo no Me vale de tu fama De tus chistes De tus burlas Me vale Todo ese A mí me vale Yo tengo mis seguidores Y punto Yo quiero el respeto Y punto Ya no me vas hablando Ya no me andas hablando La compañía disquera Me está diciendo Que ya estás hablando Y la estás ahí Haciendo burla Si quieres hablar conmigo Habla conmigo directamente Ahí en Promotores Unidos Cuando te miro Vamos a hablar ahí Frente a frente Y a ver qué pasa José Torres ¿Usted cree Que va a hablar De grupos De mujeres De mí De Banda Toro Hasta Grupo Firme Hasta Laio Hernández Está hablando Mal de uno Y nadie va a decir nada No señor Así no va a pasar señor Así no va a pasar Si usted está hablando De la gente mal Va a agarrar Una respuesta mal Y eso es lo que necesita Y usted necesita saber De callarse su boca De no decir nada Porque tiene una boca grande Usted Y usted cree que nosotros Como humanos Vamos a estar callados No, no, no Así no va a pasar señor So Cuando los miramos Enfrente a frente A ver qué va a pasar A ver qué boca vas a tener Bien! Bien! Bien!